Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aunque la protesta fue pacífica, en otros puntos de Caracas la policía usó gas lacrimógeno y lanzó balas de goma para dispersar a los manifestantes, quienes reaccionaron lanzando piedras. Por su parte, la oposición llama a continuar con las protestas para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro. El gobierno nos quiere escuchar, dicen que quieren dialogar y lo que nos lanzan son los guardias nacionales a lanzarnos bombas a la renumógena, perdigones y hasta tiros de fal de la azotea de los edificios. Estamos muy graves en este país, es un SOS Venezuela actualmente, estamos muy críticos y sí necesitamos ayuda de la parte internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.